Amazfac. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Cidlali López de Amazfac y estoy con Kareli Canigliani, que nos acompañó en la conferencia del día de hoy. ¿Cómo estás? Ay, fascinada, feliz de poder compartir con mis buenos amigos de Amazfac. Muchas gracias. ¿Cómo describirías tu experiencia en este desayuno, conferencia que tuvimos aquí con Amazfac y cualitas? A mí me encantó por una razón. Es una conferencia técnica dirigida al humano. Bueno, creo que Alejandro sabe hacer muy bien este tipo de conferencias, porque además de ser especialista en autos, logra llegarle al corazón de las personas para que cuidemos de las personas, no del material de que está hecho el coche, sino de saber cómo le podemos llegar a los humanos, cómo proteger a la gente. Y eso me encantó. Me encantó esa visión que estamos teniendo ahora desde este punto de vista. Perfecto. Y retomando un poco esto que nos mencionas, ¿qué parte sería la que rescatarías más de toda la conferencia? Si vas manejando, es manejando. Eso me encantó. Y otra de las cosas que me agradó es que los daños se pueden pagar, ¿no? Los daños físicos. Y sí, tiene lógica, pero la mayoría de los gastos y de los daños humanos son invaluables. Aunque pareciera que esto lo escuchamos todo el tiempo, escucharlo en algo de seguros de autos es como llevar a la reflexión actual, ¿sí? Porque eso se ve mucho en otro tipo de seguros, lo sabemos, ¿verdad? Pero que en seguros de autos, digamos, señores, protejan al humano y estén pendientes de los detalles, creo que eso lo rescato muchísimo de hoy. Detalles. Hay cosas que son gratuitas porque no las están haciendo, ¿no? Ajá. Porque no lo reportas. Entonces, eso me encantó. Los detallitos. Perfecto. Muchas gracias. Y ya para finalizar, ¿qué importancia tiene la profesionalización de la gente en el sector de seguros y fianzas? Siempre voy a decir lo mismo. Y ya los que me conocen y los que no, sepan que voy a decir lo mismo. ¿A qué vinimos? Vinimos a triunfar. Y si no estamos capacitados para esto, entonces, ¿cómo hacemos? Y no tienes que ver nacido triunfador, ¿no? Es cómo lo construimos paso a paso. Y eso se hace no solamente desde el área que me corresponde a mí, que es la comunicación, sino del área técnica, en el área humana, en el área financiera. O sea, es todo un conjunto. Entonces, ¿a qué vinimos? A triunfar. Pero no hay duda de que la capacitación es la base fundamental del éxito. Perfecto. Te agradecemos mucho tu tiempo y que nos hayas dado esta entrevista. Hombre, a ustedes. Gracias. Amazfak. Amazfak.